para todos los seres vivos del planeta, no sólo para los que quieren una pareja, ¿no es cierto?, sino que vibren, que vibre el mundo, que vibren los seres palpitantes, sintientes, todos los que respiran, que sientan que el amor hoy los honra y los quiere llamar por sus nombres. Así que vamos a dejar en este encuentro que el amor nos llame por nuestro nombre. ¿Qué les parece esta señal al universo? Me parece hermoso, dice que hay muchas personas conectadas con ese propósito de descubrir el amor que no está relacionado sólo con las parejas y que hemos venido cada vez entrando más en conciencia de que aprendemos el amor o aprendimos el amor de una forma, desde las canciones, las novelas, las parejas que nos rodeaban, pero hoy podemos expandir esa información amorosa desde un amor en la práctica de valores constante, con todos los seres humanos, con la existencia, con cada aprendizaje, en amor e incluso en dolor. Exactamente. Bueno, entonces yo les quiero hacer un prólogo, como siempre, para ir sondeando a lo profundo de eso que todos los seres vivos desean, que es un amor bueno en sus vidas. Normalmente este día lo relacionamos con el amor de pareja, pero ¿qué nos pasa a los seres humanos? Nosotros creemos que el amor tenemos que pedirlo al universo, creemos que el amor se lo tenemos que pedir a San Antonio o a cualquier otro santo o a la vida, pero a la vez tenemos muy cargada la palabra amor con todos los fracasos que la humanidad completa transitó en este vínculo. En principio de la pareja que es tan anhelado por el alma de los seres, todo ser que madura desea tener una hermosa pareja. Los niños van a la escuela y se ponen de novio o de novia con alguien que sienten que les gusta, que les atrae, que les completa o que les aporta alguna energía que ellos sueñan y relacionan con el amor, ¿no? La dulzura, las caricias, la risa. Siempre relacionamos el amor en un principio con cosas hermosas. ¿Después qué pasa? ¿Qué nos pasa después con el amor, no? Y entonces tenemos que saber que todo ser que se relaciona con nosotros, en realidad es atraído desde la información que nosotros vibramos. Entonces los amores, y ya vamos a hablar del amor en general, pero voy a entrar con el amor de pareja, porque quiero decir cosas y también dejar como pequeños caminos abiertos para que nos encontremos en el futuro y podamos ir a temas un poquito más que no se nombran mucho, ¿no? Nosotros aprendemos observando, viendo, viviendo, imaginando creencias sobre el amor. Pero atraemos las parejas cuando nos enamoramos que tienen que ver en realidad con nuestras improntas, con las memorias, con las programaciones que nosotros hemos acumulado en nuestra base de datos, en nuestro campo electromagnético, y mucho, que esto hay que estar atento porque hoy vamos a trabajar con esto, mucho también las relaciones de pareja son kármicas. ¿Qué significa? Nos encontramos con alguien que nos vibra, que nos enamora, que nos impacta, que nos atrae, que sentimos que lo conocemos de toda la vida, o que por alguna cuestión que nos muestra un acto, o una palabra, una pista, que hace que nos llame la atención porque como que sentimos que están hablando de nosotros mismos. Y entonces ahí es donde nos metemos en las relaciones de pareja. Pero normalmente el ser humano no ha sido educado, informado, preparado para estar en pareja. Entonces, esta, porque tampoco los padres, por lo menos mis padres, yo sí intenté, y tampoco no creo haber completado bien la información cuando le quise hablar a mis hijos de qué significaba estar en pareja. Cuando creí que ya tenía que empezar a darle la información, ellos ya se estaban enamorando por ahí. ¿Por qué? Porque atraían, jalaban, magnetizaban seres que tenían que ver con su destino, con su impronta, con los debe y los haber, lo que tengo para cancelar y lo que tengo como para cobrarle a la vida respecto de cómo me voy a relacionar con un hombre o con una mujer. Y cargo esa relación con un montón de expectativas, de requisitos, de cuestiones imaginadas por mí mismo, que quiero que el otro me cumpla. O donde quiero que el otro responda a esos requisitos. Requisitos que los llevamos durante toda la vida en la mano. ¿Para qué? Para procesarlo como una evaluación que hago cotidiana durante toda la vida que exista esa relación, donde trato de pasar a esa persona por esos requisitos que yo ideé, sentí, necesité. Y eso no es lo correcto que tenemos que hacer en la pareja. La mayoría de los vínculos de pareja han generado heridas. Muchos. Casi todos. Por eso nosotros, a la vez de que queremos, necesitamos y deseamos con tanto fervor estar enamorados, que el otro nos reconozca, nos acepte, nos respete, nos haga vibrar, nos lleve al cielo, nos traiga a la tierra, nos abra el paraíso, claro, nos abra el paraíso, nos traiga a la luna, no sé, tantas metáforas. Pobres los, nosotros los seres humanos, que tenemos que hacerle eso al otro, ¿no? Porque es fácil que la mente genere como el espacio donde yo coloco al otro en ese mundo imaginario mío sobre la pareja y que tenga que cumplir con eso. Le cargamos una responsabilidad impresionante, delegándole nuestra felicidad, delegándole que... Absolutamente, ahí va. Ahí va. Muy bien, Lili, muy bien. Estás totalmente sintonizada conmigo porque justamente quería redondear que en todo esto que nosotros deseamos, imaginamos, que no tiene muchas veces que ver con lo que el otro es, con lo que esa pareja que yo elegí trae o con lo que esa pareja que yo elegí puede. En ese ámbito de requisitos y de expectativas, nosotros delegamos nuestro poder, se lo entregamos a la pareja. Te doy, te coloco, te responsabilizo de que me hagas feliz, de que me adivines el pensamiento, porque yo atiendo muchas parejas de años y años y años, donde las cosas no se hablaban, no se decían, pero claro, como que el otro es... ¿Cómo no se iba a dar cuenta? ¿Por qué no se daba cuenta el otro que yo deseaba esto? ¿Por qué el otro no se daba cuenta que yo estaba triste? ¿O que me había pasado tal cosa? ¿No? Y también, ¿por qué yo no me di cuenta de... de que él tan lastimado venía en la vida cuando me encontré con ese amor? Y cuando ese amor no me sirve, cuando ese amor no me completa, se lleva un pedazo mío, o sea, mi poder, en vez de recuperarlo, de ponerme entero, se lleva ese pedazo. Entonces yo quedo vacía con esa parte mía que se lleva ese amor, buscando otro nuevo para que me complete, para que me cierre mi herida, para que me regenere mi grieta, y me empiezo a relacionar con la nueva pareja, pero siempre mirando por el rabillo del ojo a aquel que se llevó una pieza mía, que me hizo esto o no me lo hizo, que me traicionó, o que me abandonó, o que no me entendió, o que me engañó. No importa qué hizo el otro, no importa qué hice yo, porque a veces soy yo también la que engañé, o traicioné, o me enamoré del otro, o lo dejé de querer, o no lo entendí. Entonces, en esas desaveniencias, incompletudes, que los seres humanos nos proporcionamos unos a otros, siempre queda el estigma de responsabilizar a la pareja, ya sea que es la que tenga al lado, o la que tuve, o la que no tuve, porque también las personas que se enamoran de su soledad y se encierran en ese castillo insondable, sin puertas, por miedo, por miedo a la relación, por miedo a relacionarme, por miedo a sufrir, por miedo a que me pase lo mismo que a mi mamá, por miedo a que me pase lo mismo que a mi abuela, a mi hermana, a mi amiga, o a la de la telenovela, que yo me comprometí. Me involucré tanto que, en definitiva, desdibujé si el personaje de la novela era ella o era yo, porque esto pasa también, Lili. Claro, conozco casos donde personas súper aficionadas a una novela terminan enojándose con su pareja por el capítulo que hoy les ofreció la televisión. Y decimos, es que en un momento de soledad, de tusa, como llamamos aquí, los duelos de rupturas de pareja, todas las canciones me salen, sin darnos cuenta que es que estamos adoptando o adaptando nuestra vida a esas letras que cantamos, y no logramos reconocerlo. Por eso es maravilloso que toques este tema para volverlo consciente. Claro, hacernos conscientes de lo que estamos hablando hoy, ya van a ver que a ustedes les puede cambiar la relación que tienen en el presente o la relación que van a tener en el futuro. Por eso yo quiero que estén atentos y que podamos reconocer de una manera consciente que nosotros cuando vamos a una relación, lo primero que llevamos son nuestras heridas. Lo primero que llevamos es nuestra ignorancia. Entonces, nos relacionamos desde los patrones aprendidos, por empezar, o desde los karmas que traemos, o sea, de las relaciones que dejamos incompletas, por no llamarle karma, que ya la palabra karma no me está gustando tanto, no me vibra más, pero desde la incompletud de vidas que tuve anteriores donde esas almas que fueron mis compañeros o que me amaron tanto, que no me amaron nada, que me terminó matando, que me terminó abandonando, o lo que sea que haya pasado, eso que quedó incompleto de alguna manera, se presenta para que uno pueda cancelar. Por eso que tenemos que saber que nosotros hasta acá demasiado bien hemos podido llegar a enamorarnos y a subsistir en las parejas teniendo tanta ignorancia, por ejemplo, sobre la sexualidad, que este es un tema que tiene muchas capas, que tenemos que abrirlas en algún momento, Lili, hablándolas con respeto y con amor, porque si nosotros no podemos aceptar que la sexualidad también es espiritual, por ejemplo, llegamos ahí con tanta culpa, con tanta ignorancia, a tener relaciones, a vincularnos cuerpos con cuerpos, almas con almas, desde tanto miedo, desde tanta fantasía, desde tanta oscuridad que nos enseñan en los medios, o tanta ignorancia y cosa oculta y secreta que vivimos en nuestras propias familias, que llegamos absolutamente atados. No llegamos como almas libres que entienden el amor, que lo meditaron, que lo conversaron, que sanaron sus aspectos negativos antes de formar una pareja de verdad. Entonces, cerrar las heridas del pasado, que es lo que hoy vamos a hacer un ejercicio con eso, si quieren, vamos a hacer un ejercicio al final de nuestro vivo para cerrar las heridas del pasado del amor, y vamos a hacer un ejercicio para abrir la puerta, ¿sí? Que no significa, bueno, tengo que separarme de esta pareja que tengo porque vengo mal y me tengo que buscar otra. Muchas veces, si yo roto, si yo me muevo hacia otro lugar, si yo comprendo y sano, esta misma pareja que tengo se puede reciclar, por decir una palabra moderna, y puedo hacer que, si me ve en otra postura, si me completo, si me vuelvo un entero en vez de una mitad, entonces yo estoy invitando a esta pareja que a lo mejor todavía amo, y que tengo muchas cosas en común, o muchas cosas creadas, y le doy permiso a que esta pareja también se complete, y deje de ser mi mitad, ¿para qué? que haya, como hace Gonzalito, un entero, un hombre entero, una mujer entera, y que solamente sepamos que hay un punto donde nos tocamos, nada más que un punto, no es que estamos fundidos, ni que me ensambla y es mi pedazo del rompecabezas, no es que el otro me ha y me cerró la grieta, me trajo lo que yo anhelaba, me cumple mis necesidades, o sea, no funciona más así, por eso es que hay un audio, una meditación que yo los invito a que vean en mi canal, que se llama ¿Cómo funciona el amor? donde el espíritu meditó las nuevas bases álmicas y espirituales que nosotros tenemos que tener en la nueva energía para estar en pareja, porque las parejas no van a funcionar más con los preceptos que conocimos hasta hace 10 años o 5 años, las parejas que van a funcionar, las parejas que van al gozo, las parejas que van a la alegría, tienen que considerar en su relación absolutamente la energía que se llama libertad, ¿por qué? porque este es un entero y es libre, y este es un entero y es libre, deciden y eligen tocarse en un punto para hacer un plus, para lograr un aprendizaje espiritual a través del amor, pero sin necesitarse, y acá entro en un área muy delicada que la gente rechaza a veces cuando yo les hablo de esto, sin necesitarse, entonces porque si este otro se aleja, se va o tiene otro camino evolutivo, yo me quedo completa, o si ella se va por un tiempo o se tiene que realizar o lo que sea que tenga que hacer ella, él se queda completo y puede hacer un duelo o puede hacer una revisión de la relación y puede quedarse en paz él y puede quedarse en paz ella o se pueden acompañar toda la vida porque saben que es un punto el que se tocan si nosotros creemos que el otro va a venir a completarme como decían en el campo estoy frita ¿no? porque ¿saben por qué? porque nosotros hasta acá hemos creado nuestras parejas desde la confusión por eso nuestras parejas son confusas nosotros hemos creado nuestras parejas desde un lugar de dolor aprendido sobre el amor por eso nuestras parejas transitan tanto dolor nosotros hemos generado nuestras parejas desde la necesidad por eso mi pareja cuando se va se lleva mis ojos mi corazón mi vida mi existencia y todo lo que dicen las canciones y todo lo que dicen las novelas ¿no? si nosotros no aprendemos el amor en sí mismo si nosotros no trabajamos en nosotros si nosotros no podemos reconocer que el otro o la otra que a veces pueden ser dos rosas o pueden ser dos azules porque las almas no tienen color ni género las almas son un corazón yo debería haber traído dos blancos quizás hoy las almas cuando deciden amarse es porque tienen algo para regalarle al otro las almas cuando deciden unirse es porque lo van a usar al otro para reflejar su propia grandeza y el otro va a llegar a la vida de este entero o la otra va a llegar a la vida de esta entera porque lo quiere usar como un espejo de la generosidad y grandiosidad que esa alma tiene para que puedan disfrutarse para que puedan reunirse para que puedan generar una complicidad de vida en un camino que puede ser muy largo o no porque muchas veces las almas se reúnen se intercambian se motivan se inspiran se aman se disfrutan se gozan generan una realidad proyectos hijos y hay un punto en que por designio de los procesos evolutivos de los seres humanos y no por dolor también pueden decidir no seguir juntos pero es ahí cuando llega el punto delicado donde uno tiene que aprender a honrar agradecer y soltar a esa pareja hacer el duelo completarse nuevamente cerrar y abrirse a la posibilidad de amar otra vez en paz como un entero como nosotros llegamos vos interrumpime Lili si me querés hacer preguntas porque yo me entusiasmo y avanzo claro que sí lo haré pero está estamos mejor dicho conectadísimos contigo cuando nosotros hablemos y digamos la palabra pareja que son dos par que van por un mismo sendero a la par van parejos ninguno se sube arriba del otro ni uno va adelante el otro va atrás van al lado nosotros tenemos que entender que es importante ese ser que viaja con nosotros porque la pareja te da como un máster espiritual es el sumum del trabajo espiritual porque la pareja te provoca el descubrimiento de tus propios defectos la pareja entra en lo más íntimo en lo más oculto en lo más secreto en lo más escondido del alma que decide relacionarse con el otro y necesita mucho la compasión del compañero o de la compañera entonces estar en pareja implica la compasión estar en pareja implica mucha empatía mucha empatía tengo que darme cuenta donde está vibrando el otro tengo que darme cuenta de que el otro si está confuso se puede aclarar que si está triste se puede alegrar que si está enfermo se puede sanar que si está desorientado puede encontrar su camino tengo que ser empático con mi par y eso es el trabajo de estar en pareja incluso también ser muy conscientes que la pareja también debe atravesar procesos de aprendizaje y a veces acompañarlo simplemente y no solucionarle esas dificultades no nos hace buenos o amarlo sino de pronto aplazar su aprendizaje entonces en ese sentido también es importante comprender y respetar los procesos de aprendizaje de la pareja simplemente con la presencia lógico y aprender a no juzgar cuando cuando el compañero o la compañera está perdido porque siempre que estemos en pareja durante mucho tiempo va a haber todo tipo de proceso individual entonces el otro se puede confundir o sea pueden haber un montón de situaciones que no las tengo que juzgar rápidamente como malas como negativas como que va en contra de nuestro propósito de ser amado también las parejas necesitan alejarse vivir la libertad del proceso de decir me voy con mis amigas te vas con tus amigos o te vas a hacer un curso un taller o te vas a pescar o te vas a la India porque necesitas estar un mes solo respetar el proceso de libertad sin el miedo a que encuentre otro a que te abandone a que te olvide a que no vuelva por eso debemos trabajar nuestros miedos nuestras inseguridades para no proyectárselas al compañero o a la compañera y hacer que en definitiva eso termine no funcionando porque porque el compañero y la compañera necesariamente van a pasar por procesos de confusión necesariamente van a pasar por momentos en donde van a querer estar solos o van a necesitar vivir algo que no es en pareja por eso la libertad la amistad en la pareja va a ser fundamental para poder conversar comunicarme sin que el otro se sienta en riesgo por mi actitud por mi necesidad y no creer que estamos en riesgo nosotras o nosotros cuando el otro necesita algo que es diferente o que va contrario incluso a lo que yo venía planeando para mí por eso la comunicación en la pareja es fundamental pero el amor Lili también tiene aspectos que necesitamos revisarlos el amor también significa que cuando el otro no quiere estar más conmigo yo pueda aprender el desapego y soltarlo tengo que dejar ir quizás ese pueda ser el aprendizaje que nos estamos proponiendo desde nuestro plan del alma para experimentarlo y evolucionar entonces la aceptación amorosa de que los procesos que estamos viviendo con nuestras parejas también hacen parte de la traigo lo que he trabajado por eso desde el amor propio podemos amar porque no podemos darte lo que no tenemos normalmente los procesos de sufrimiento tenemos que entender que son necesarios para la evolución porque si los dos estuviéramos completo y en paz no habría procesos de dolor en el tránsito de una pareja también hay que identificar como seres individuales ahora hablemos del individuo nosotros no hemos sido enseñados a amarnos entonces lo aprendemos a los tumbos y a los tropiezos cuando ya estamos en pareja por ejemplo si si vos tenés una pareja que te traiciona permanentemente o te engaña frecuentemente en algún punto por amor a uno mismo uno tiene que reconocer que la necesidad de ese hombre o de esa mujer de vivir esas experiencias le corresponden a su proceso evolutivo de vida pero que a lo mejor no tiene nada más que ver con mi vibración si yo elijo una experiencia de pareja que va contraria a lo que mi hombre o mi mujer me está entregando tengo que hacer un planteamiento de no de victimización me haces esto me haces lo otro tienen que sacarle el me y entender que el otro hace eso que el otro es el que genera porque es una condición normalmente son transitorias porque los seres evolucionamos cambiamos mejoramos pero si me encuentro con una pareja que necesita estar con muchas personas a la vez es porque me tengo que ir de ahí tengo que cerrar tengo que tener la fuerza tengo que tener la inteligencia emocional de no permanecer en un lugar donde estoy lastimado permanentemente pero vamos a hacer un paréntesis acá pero puede pasar en una pareja que si funciona que haya un engaño o que haya una confusión o que haya un error en algún momento porque el amor no es un hilo constante que yo transito el amor es una energía que va fluyendo y que tiene muchas aristas y que se agranda se ensancha es como una danza es una frecuencia que ondula que sube o que baja que va por el medio y que me va encontrando va haciendo la danza con el otro entonces en algún punto también tengo que saber auto rescatarme cuando hay una relación que me está llevando a una enfermedad o a estar permanentemente triste diferente es cuando una pareja pasa por un episodio que podríamos también hablar algún día de la infidelidad que tiene muchas capas igual que la sexualidad tiene la infidelidad muchas capas procesos aprendidos heredados de la familia traídos de algún ancestro reforzados con creencias o a veces el otro tiene que pasar por eso pero si yo me amo lo suficiente y entiendo y sé cuál es la característica general el eje central del compañero que quiero para mí por lo menos tiene que ese compañero vibrar en un alto porcentaje con lo que yo quiero no puedo tener que estar todos los días remontando una situación de pareja donde termino frecuentemente lastimado porque soy yo el que me pongo ahí no es el otro que me lo hace el otro hace eso y yo me pongo en su camino para que me lo haga no es que el otro me traiciona el otro traiciona me encuentro con un ser que tiene la característica que traiciona o que engaña y yo me pongo en esa situación para que a mí me suceda pero siempre siempre podemos rescatarnos de relaciones amargas entonces traten de tener un medidor álmico que puedan detectar que tanta dulzura que tanta fraternidad que tanta bondad que tanta comunicación que tanta amistad que tanta confianza en valores representa el ser que yo elijo y que nadie me impone como pareja porque si nosotros no recuperamos esa libertad seguimos estando a merced a merced de lo que va sucediendo y nos ponemos en pareja desde una atracción física química o desde una circunstancia que por eso hay que hablar de la sexualidad porque tenemos que ya empezar a entender y a enseñar cómo hay que encarar una sexualidad que no nos deje atrapado en un embarazo por ejemplo porque esto también es amor para el ser Lili gente querida nosotros ya no podemos permitir que nuestros hijos por falta de información queden atrapados en parejas que no han elegido de manera consciente por el hecho de tener un embarazo ya tenemos los medios para que esas cosas no pasen y que eso sea algo con conciencia con amor con respeto a nosotros mismos y a nuestras vidas y a nuestras vidas que deben ser desde una elección de libertad y de amor porque lo más lindo que va a pasar en el futuro porque eso va a venir es cuando dos almas elijan tener un hijo y no nos tengan como la mayoría de nosotros que bueno entrábamos al planeta haciendo tumbacameros y metiéndonos de prepo en la vida de dos seres hasta acá decíamos es la voluntad de dios no eso es algo que quería que quería tocar o sea cuántas veces también delegamos eso a dios es que dios me puso esta pareja es que dios me quitó esta pareja claro no dios acá no tiene nada que ver porque él te delega tu libre elección y tu conciencia si podemos decir si podemos decir hasta acá yo no sabía cómo era hasta acá yo hice lo que pude sí tu pareja también hizo lo que pudo con la información que tenía mira sí cuáles serían los puntos muy sanos para que nosotros tengamos en cuenta en el futuro del amor de nuestras parejas y nuestras vidas primer punto es lo que quiero trabajar ahora soltemos las parejas de nuestro pasado reconciliémosnos con la idea de que si alguien estuvo en mi vida fue porque necesité aprender eso o porque tenía yo también la misma frecuencia que vibraba esa mujer o ese hombre pero hoy puedo envolver a ese ser decirle aunque sea lo más doloroso ¿no? porque yo sé que muchos estarán pensando en este momento claro pero vos porque no sabés lo que me hizo claro pero vos porque no entendés que me lastimó me abandonó me hizo esto desapareció me dejó me dejó con tres hijos cuatro cinco ninguno me dejó en el altar no sé casos para escribir amores que fracasaron hay diez libros pero yo los invito a que nosotros no nos enamoremos de los amores que fracasaron ni de los que se mueren ni de los que se conocen y no pueden estar juntos ni de los amores que se mataron entre ellos o que se dañaron y se enfermaron no tenemos que salir de esa frecuencia entonces tenemos que cerrar con esos seres un trabajo muy importante sería que ustedes mañana quince de febrero declaren que va a ser el año de San Valentín entonces vamos a hacer un trato mañana pueden agarrar un libro un cuaderno secreto y escriban todos los nombres de los que fueron sus parejas eventuales transitorias de poco tiempo de mucho tiempo de toda la vida no importa escriban esos nombres y también vamos a escribir el nombre del que tenemos actualmente ahora y vamos a hacer un trabajo de liberarlos ahora yo lo voy a hacer con ustedes vamos a cerrar los ojos vamos a llamar el alma de esa persona lo vamos a tomar de las manos y le vamos a decir gracias por el tiempo que me acompañaste te pido perdón y me perdono por el dolor que generamos juntos voy a guardar en mi registro de vida tu paso por la mía con todo lo que me diste porque tu generación de desamor me hizo más grande y me hizo llegar hasta el día de hoy a comprender que yo hoy sí estoy capaz y estoy consciente y estoy dispuesta a amar de una manera más completa más entera y diferente si esa persona ya se fue la vamos a envolver en luz y le vamos a desear conciencia y decirte suelto no te voy a tener en el libro de mis registros de mis venganzas ni de mis miedos ni de mis dolores ni de lo buena que yo fui y que te llevaste mi vida devolveme el poder que yo te puse dame ese pedazo de mi poder y te devuelvo el poder que vos me diste a mí para que yo me ponga en este lugar a herirme o no o a herirte y lo vamos a dejar ir para siempre entendiendo de que si realmente sinceramente astutamente podés soltar ese ser tu corazón va a ser espacio ahora para lo nuevo y si esa pareja es la que tengo ahora y si esa pareja es la que tengo ahora le voy a tomar las manos mentalmente voy a llamar a su yo superior y le voy a decir amor hasta acá yo me conecté de un lugar confuso doloroso victimizante aturdidor no estaba clara no sabía que quería algo bueno que quiero algo bueno con vos pero no supe cómo inspirártelo no supe cómo generármelo entonces te propongo que cortemos el lazo que manipula y vamos a conectarnos te invito a una nueva reconexión reconectar desde el área del corazón donde existe el amor incondicional y te propongo un nuevo trato te propongo alma con alma un nuevo pacto de amor donde yo voy a dar el primer paso porque soy la que primero me di cuenta y voy a intentar respetar tu libertad te prometo que de aquí en más voy a ser muy vigilante cuando quiera cambiarte y voy a tratar de aceptar cómo es tu esencia para ver si podemos lograr conectar con un amor más sano y ser felices en el futuro a la vez vamos a llamar al reino del amor y le vamos a decir a los seres que inducen que no es solo cupido porque eso es un mensajero nada más a los reinos del amor consciente amoroso despierto mágico mágico pero gozoso ese amor que cuida ese amor que entiende ese amor que descansa y me voy a dar la oportunidad para estar contigo en este nuevo camino que yo diseño desde ahora porque si sabemos que los seres estamos conectados en nuestro yo superior acá arriba y sabemos que estamos conectados en el alma el yo superior de tu pareja actual va a saber que estás haciendo este nuevo trato y todos los yo superior de todas las parejas una diez veinte cincuenta cien no importa porque en realidad no importa no somos ni más malos ni más buenos porque hayamos tenido cien parejas o una sola no tiene que ver con un concepto de puritanos ni de ni de malas personas ni de tantos títulos que les ponemos a las personas que tienen muchas parejas no funciona así porque el alma viene a vivir lo que viene a vivir y si tiene que buscar busca pero lo bueno sería que les parece que el alma pueda encontrar a partir de hoy desde una frecuencia vibratoria más elevada que sea lo que realmente nos merecemos entendiendo que debemos cuidar nuestro cuerpo con el otro que el cuerpo no se usa para negociar nada que la frecuencia sexual que podamos tener tiene que ver con la naturaleza y con la trayectoria del alma que trae y que esos ritmos sexuales tienen que estar consensuados con la pareja tienen que estar acompasados con la pareja donde uno puede esperar al otro o uno puede entender al otro o uno puede respetar la palabra respeto me suena ya como medio como religioso que el otro puede honrar el cuerpo del otro sabiendo de que nuestros cuerpos fueron creados como instrumentos de un gozo espiritual y de un gozo sexual también por eso en Oriente la sexualidad se toma muy en serio y saben que incluso pueden llevarlos a estados espirituales superiores pero no en las condiciones que estamos haciendo el amor nosotros ahora no es en este en este en esta frecuencia vibratoria como entendemos la sexualidad hasta acá no es así es más profunda la sexualidad conecta a lo más profundo del alma a dos seres pero son pocos los que se conectan ahí porque nosotros hemos tenido lamentablemente un perjuicio muy grande con la fantasía de la sexualidad nos enseñaron demasiadas cosas oscuras nos provocaron desde lugares que no son los correctos entonces ni siquiera sabemos muy bien llegamos a los contactos sexuales con nuestras parejas sin saber muy bien qué significa eso o cómo puedo yo usar mi cuerpo de manera amorosa cómo puedo usar tocar amar besar profundizar el cuerpo del otro para llevarlo al otro y acompañarlo al gozo para esperarlo al otro y acompañarlo al gozo entendemos el amor a lo bruto animalesco como nos han enseñado también en las películas como la mayoría de los procesos sexuales como los vemos apurados como si quisieran devorar las personas en ritmos rápidos en dejarrándose las ropas o sea no es eso hacer el amor tiene todo un paso previo porque es como un ritual del placer que el alma puede recordar perfectamente porque venimos con esa impronta porque es espiritual la sexualidad es espiritual pero tendríamos que profundizar ahí y intentar incluso enseñar es urgente que enseñemos la sexualidad bien entendida sin tener miedo a que eso sea oculto perverso o que no se pueda hablar o que no sé cómo hablar de eso o que no sé cómo transmitirlo ustedes saben que la mayoría de las parejas el 90% de las parejas conformadas hoy en el planeta no hablan de su sexualidad entonces ¿cómo podemos nosotros mejorar esos contactos sexuales ese intercambio ese compartir para que cuando terminamos ese tiempo amoroso que nos dispensamos para tener un acto sexual podamos quedar más llenos y más enteros y no menos y más vacíos como nos pasa o como les pasa a la mayoría de las personas ¿entienden que el amor es complejo? porque también el alma trae aprendizajes memorias recuerdos trae comportamientos cercenados porque porque la verdad que las prácticas religiosas no nos han ayudado mucho a entender el amor no nos han acompañado espiritualmente a entender nuestros cuerpos en el acto del amor nosotros nosotros siempre creemos que nuestros cuerpos están casi rayando lo sucio lo oculto lo lo no quiero decir palabras pero entienden de lo que hablo ¿no es cierto? nosotros nosotros aprendimos a ver la desnudez como algo antinatural siendo que llegamos desnudos a la vida y nos vamos también desnudos no aprendimos a respetar a amar el proceso de la desnudez ¿cuántas cosas que hacemos mal? entonces ¿cómo vamos a estar en parejas bien? si nuestra mente tiene como el recuerdo divino de que el amor es sublime pero la práctica de que todo ese contacto amoroso es perverso o es sucio nosotros transitamos la mayoría de las parejas creyendo que tenemos la obligación de tener sexo con nuestro compañero ¿cuánta gente que hace el amor por obligación? Dios mío yo lo sé porque atiendo miles de personas por año y me sorprendo cuántas memorias de abuso sexuales escondidas en la psiquis de hombres y mujeres de todas las clases sociales porque no está el amor bien entendido porque no sabemos cuidar no tenemos la capacidad de preservarnos entendiendo que el amor es lo más hermoso que vinimos a ejecutar en la vida por eso una pareja comienza con el amor a nosotros mismos con el respeto con el cuidado con el entendimiento con el asesoramiento que necesitamos tener de verdad antes de tener una pareja en serio entonces yo les deseo en este momento que los reinos del amor nos provean seres mensajeros sanadores del amor porque antes de amar tenemos que reconocer que tenemos que sanar si nosotros pedimos un amor o queremos amar desde la base de datos que tenemos desde el aprendizaje doloroso que hemos transitado vamos a seguir generando parejas disfuncionales incompletas dolorosas frustrantes y cuando hablamos de pensar en nuestras relaciones pasadas y soltarlas es soltarlas desde la gratitud ahí realmente estamos aceptando con amor ese aprendizaje para nuestra evolución consciente en las relaciones y atraemos personas que también han generado un aprendizaje para empezar a crecer en esos aprendizajes que son inevitables pero desde el amor porque las creencias y nuestros ancestros nos han mostrado un camino de aprendizajes en las relaciones sobre todo desde el dolor desde el sufrimiento desde aguantar desde quejarnos desde esas frases célebres de el matrimonio es para toda la vida y nos atormentan en muchas situaciones donde nos resistimos y al resistir nos sufrimos entonces soltar desde la gratitud es la verdadera conexión si Lili mira yo creo que esa frase de que el matrimonio es para toda la vida en realidad obedece a un deseo que el alma tiene pero no condice con la realidad de lo que vivimos se entiende lo que dije nosotros los seres vivos queremos un amor para toda la vida nosotros queremos eso porque queremos un amor bueno y no queremos enamorarnos y después tener que sufrir y tener que quebrar eso y tener que soltarlo o divorciarnos o separarnos o lo que sea que suceda en el tránsito de esa relación pero no estamos obligados a amarnos de por vida si no hay el amor suficiente que sostenga esos dos seres en un mismo punto si no hay dos completos no pueden transitar un camino largo de amor porque en algún momento los huecos las grietas las necesidades se van a fagocitar la posibilidad de que esos dos seres acuerden amen rían respeten su libertad si hay casos de amores buenos no quiero negar eso hay afortunados que encuentran su amor verdadero pero yo te digo que es como más azar bueno son los designios del alma me dice el espíritu si es cierto también es por destino pero porque la mayoría de las personas no les pasa eso es porque hay algo que no está bien no es cierto porque yo quiero decir para los que saben que existen dimensiones superiores para los que saben que existen planetas donde las personas si vibran en frecuencias de amor más alta que es así que el alma cuando está evolucionada normalmente encuentra su única pareja de por vida porque se prepara para eso y cuando lo encuentra lo identifica pero nosotros no estamos preparados para identificar cuál es nuestro amor porque lo llevamos a un lugar de la necesidad pero si el alma recuerda recuerda que la frecuencia correcta es encontrar la pareja que nos va a durar toda la vida por eso se dice que cuando te casas es hasta que la muerte te separe no yo diría cuando te casas tendría que decir hasta que hasta que el amor que muere lo separe o diríamos si el amor muere se van a tener que separar ojalá que viva el amor para siempre y también decimos cosas que son ciertas en la riqueza en la pobreza en la salud o en la enfermedad está de más decir porque si vos amás de verdad no hace falta que te lo obliguen a hacer así y a veces buscamos mucho a veces buscamos esa pareja ideal afuera si supiéramos que también el secreto está en ese amor propio que trabajamos para atraerla atraer lo que hemos trabajado en nosotros en esa conexión con Dios ese amor propio sí por eso también es tan importante es tan importante aconsejar a nuestros hijos por ejemplo que ellos vivan primero que sean libres que estudien que viajen que hagan deporte que intenten las cosas que les gusten para que cuando ellos se sientan completos entonces digan yo en este momento sí estoy listo para entregar lo que soy a una persona para para complacer dentro mío ese designio del amor sabiendo que no voy a necesitar a la persona que voy a amar sino que voy a querer elegir todos los días es estar y permanecer al lado de alguien porque lo amo pero a veces amar como dijimos ya algunas veces también implica perdonar una confusión perdonar una infidelidad esperar si la persona un tiempo necesita para aclararse o sea hay un montón de procesos que el amor los tiene que entregar no siempre es todo fantástico todo luminoso todo estrellitas que flotan en el cielo no es eso el amor el amor tiene muchos estadios que a veces no tienen nada que ver con las películas fantásticas el amor tiene que ver con enamorarse del defecto del otro y saber bueno es así esa persona es así ahora va a volver a caer en ese mismo hueco que caía siempre bueno lo voy a esperar que salga yo voy a estar acá si sale y si me mira desde el pozo lo voy a mirar desde arriba pero no me voy a tirar al pozo con esa persona le voy a decir estoy acá acordate que se puede hay hay una completud en estar caminando con alguien que amas profundamente y que te ama profundamente que es lo que nosotros anhelamos que nos suceda va a venir eso yo yo les doy este aliento eso va a venir porque a medida que el ser crece que nos conectamos otra vez a la fuente y a la espiritualidad que tenemos vamos a ir recordando los preceptos verdaderos que que son como la condición sine qua non para realmente estar en pareja y si nosotros estamos mal esperemos a que nuestros procesos individuales mejoren porque si no jalamos un alma que tiene las mismas carencias falencias miedo y distorsiones que estamos teniendo nosotros en ese momento no podemos formar parejas en momentos donde necesitamos que alguien nos salve o que alguien nos rescate rescatémonos ayudémonos meditemos hagamos sesiones de las cosas que vemos que no nos gustan observemos la familia salgamos de la impronta familiar trabajemos la liberación del clan viste que yo el 13 de marzo voy a dar un taller que es para sanar los miedos las infidelidades las muertes los suicidios el desamor de la familia donde nacimos porque tiene mucho que ver la familia donde nacimos con la manera de relacionarnos en pareja que tenemos tenemos que liberarnos de esa información permanecer en la familia que elegimos pero sin que seamos contaminados con los procesos dolorosos de nuestras mujeres y nuestros hombres soltar eso con ciencia conscientemente con acuerdos en el presente con nuestro yo superior y elegir una vez más pero bien ¿quieren que hagamos ahora ese ejercicio que les propuse de soltar para que vean cómo es? ¿tenemos tiempo? sí, claro tenemos tiempo y aquí active los comentarios para que nos digan si están de acuerdo con que hagamos ese ritual sé que sí y sé que será un hermoso regalo que también podemos compartir pero antes de hacerlo yo quiero invitarlos a que con esta flechita ustedes le den click y empiecen a seguir a Bombones para el alma y para que en YouTube la busquen igual Bombones para el alma o Susana Majul muchas personas quieren meditar y no han encontrado la forma porque les han metido en la cabeza que es en flor de loto que es con la mente en blanco y nosotros podemos experimentar una meditación mientras escuchamos a Susy aquí en este en vivo mientras estamos caminando en la calle mientras estamos observando a la pareja mientras duerme lo digo por experiencia pero me ha servido demasiado entrar a las meditaciones de Susana Majul y compartirlas Gonzalo Gallo en cada conferencia que hace les dice entren ya desde sus celulares YouTube Susana Majul Bombones para el alma meditaciones de 15 20 minutos mire ustedes van a notar el cambio se los prometo entonces voy a quitar nuevamente los comentarios para hacer este ejercicio de completa armonía y en conexión amorosa así es yo los guío voy a poner un poquito más fuerte la música y los guío vamos a a relajar bien el cuerpo y a cerrar los ojos un momento sabiendo que cuando nosotros somos conscientes podemos soltar muchas experiencias dolorosas que guardadas dentro de nuestro programa mental nos obliga a repetir situaciones que nos hacen sufrir entonces cerrando los ojos relajando el cuerpo vamos a hacer un llamado a los reinos del amor vamos a permitir que los guías y ángeles que sostienen los hilos dorados que tejen el amor aquí en esta dimensión donde vivimos nos rodeen y nos generen un espacio dorado con una esfera de luz donde nuestro cuerpo queda en el centro de esa luz y vamos a hacer primero una respiración profunda y cuando exhalamos vamos a abrir el corazón quedándonos en este espacio a salvo en este espacio protegido nutrido del amor por más elevado que existen en las esferas de la vida sabiendo que el espíritu se asocia en este momento con nuestro yo superior porque ellos están muy interesados en que nosotros podamos amar y ser amados de manera vibrante completa y sana para ello vamos a llamar vamos a convocar si quieren elegir un alma el ser más importante que hayan tenido ustedes como pareja dolorosa alguien que transitó sus vidas y ustedes creen que los lastimó o vamos a llamar a la pareja que tenemos en este momento para que ingrese espiritualmente dentro de nuestra burbuja de luz vamos a observar a ese ser sentado en frente nuestro vamos a extender nuestras manos y vamos a tocar las manos de ese ser de ese hombre o de esa mujer y rodeados por los seres de luz como estamos ahora le vamos a hablar a su conciencia le vamos a decir gracias y le nombramos le decimos su nombre propio gracias por estar o por haber estado en mi vida ahora yo estoy consciente y me doy cuenta que te atraje como pareja desde un lugar incompleto yo también tenía heridas conceptos imaginaciones programas creencias que no estaban de acuerdo con un amor bueno por eso quiero desligarte de mi pasado quiero agradecerte devolverte el poder que me entregaste solicitarte que me devuelvas mi esencia de poder que yo coloqué en ti creyendo erróneamente que mi felicidad dependía de tus actos te disculpo y te perdono todo el dolor que me pudiste haber causado porque sé que fue parte de mi crecimiento sé que la ignorancia de nuestro encuentro generó ese desequilibrio pero hoy empoderada y llena de luz puedo soltarte bendecirte y desearte un nuevo camino también en el amor para ti si esa es una pareja que ya se fue de mi vida la voy a envolver en luz voy a sentir como se despega el cordón que mantenía su cuerpo con el mío y lo voy a dejar que se vaya de mi esfera de luz si esa pareja es mi pareja actual le voy a decir yo estoy lista ahora para relacionarme contigo de una manera poderosa y diferente voy a estar atenta a preservar mi libertad y la tuya a generar confianza entre los dos a hablar y escucharte a dejarte ser para ser yo también completa quiero que nuestro amor se base en la no necesidad en el empoderamiento de compartirnos y si ese lugar enfrente quedó vacío porque no tengo pareja entonces le digo a los seres de luz queridos mensajeros del reino del amor les solicito que intervengan en mi vida que contribuyan a que llegue esa persona que vibra mi frecuencia que es afín a mis intereses y mi proceso evolutivo de este momento estaré atenta para reconocerla estaré atento para reconocerla y hacerlo permito que estos seres del amor intervengan en mi destino con esta pareja que ya tengo con la pareja que voy a recibir en mi futuro pero de lo que sí estoy segura es que me quedo libre entera conectada con un corazón confiado abierto para que el amor me sorprenda para que el amor me permita descansar en él para que el amor me recuerde que yo fui hecha con esta esencia prima que vibra completa en mí que no me hace necesitar a nadie sino que me permite encontrar a ese ser con el cual puedo expresar mis dones mi completud y mi razón de ser que los designios del amor se manifiesten que los magos del amor desciendan a la tierra que rodeen mi familia que nos impregnen de pureza que nos den la fuerza para volver a comenzar a reconocernos en el alma y amar con la profundidad que nunca hice hasta hoy descanso y honro al amor en mi vida porque sé que al convocarlo el amor responde con mi nombre y lentamente vamos a cerrar esta burbuja de amor permitiéndole a la pareja que quedó o a la que se fue que también tenga su esfera personal empoderando a los seres que van a ser conectados en el camino futuro con nosotros bendecimos el reino del amor y sabemos que es nuestro destino a partir de hoy amar y ser amados con el cuerpo y con el alma y así es para nosotros así es y agradeciéndoles que me hayan honrado con este pequeño viaje hacia adentro y hacia arriba ojalá que puedan abrir los cofres preciosos de sus corazones y que declaren que ya no tenemos heridas que nuestro corazón es poderoso y está entero y que si tengo que aprender de nuevo el amor estoy dispuesta a partir de mañana no importa la edad la circunstancia la nacionalidad ni el idioma el amor responde el amor te puede llamar por tu nombre permítanlo y que así sea no te escucho Lili no te escucho ahí ahí ya ahí sí ahí sí ah es que lo le puse mute mientras para concentrar y te decía que es un hermoso regalo el que recibimos de tu parte que eres o sea verte es ver a Dios en ti es sentir esa presencia maravillosa y que nuestro regalo de San Valentín hoy para nosotros es esta hermosa meditación que la podemos compartir con más personas es una misión hermosa poder expandir esta información desde el amor desde la gratitud porque a veces no tomamos estos caminos cortos del amor porque no conocemos la información ya que la conocimos y somos afortunados en acceder a ella en tenerla por medio de una maestra como tú en amor en conciencia en coherencia compartirla con otras personas es un hermoso regalo de San Valentín el mensaje es empodérense cierren las heridas hagan un paso adelante y hacia arriba ustedes pueden amar y ser amados como realmente el alma se merece los honro los bendigo agradezco humildemente porque no soy una maestra en realidad soy una hermana en la luz que los acompaña y que desea encontrarlos en el camino un día y verlos enamorados de ustedes mismos de la vida y en pareja que así sea Lili gracias Cristina por esta oportunidad soy una verificadora de que agradezco la presencia en mi vida de las personas que han llegado y que con la información que tenía hoy reconozco que dieron lo que podían con todo su amor y con el amor también que les faltaba porque así es como voy sé que sin ellos no sería lo que voy en el amor en pareja puedo experimentar un amor desde la conciencia un amor desde la conexión con Dios desde la práctica de valores desde el ejemplo y desde ver en mi pareja como una hermosa ley del espejo lo que debo seguir trabajando en mí para continuar ese camino del amor en pareja así que es posible es totalmente posible lo experimento lo vivo y sé que también a través de ese testimonio muchas personas han podido conectarse con esta información para experimentar algo que nos han dicho que es imposible pero que realmente existe convoquen a los seres del reino del amor convóquenlos invítenlos a vivir en sus casas en sus vidas déjense ayudar por los seres de luz que no vemos pero que son muy concretos permítanles que ellos los acompañen y que también les ayuden a alinear el GPS de su destino amoroso ¿de acuerdo? trabajemos en equipo con nuestros seres de luz y van a ver cómo van a ver cambios cómo la pareja que tienen puede hacer cambios y cómo van a encontrar la pareja adecuada pero por favor empodérense cierren las heridas y permitan que el amor los llame por sus nombres recuerden esto gracias Lili que la pareja